Estamos muy contentos porque estamos viendo ya el resultado de lo que ha sido el MacDia Feliz por los niños 2022, en donde el pasado 21 de septiembre logramos donar el equivalente a 2 millones 330 mil 716 lempiras, gracias al MacDia Feliz, que todos nuestros clientes apoyaron, que ustedes los medios de comunicación apoyaron, donde la venta, el 100% de la venta del Big Mac fue donado a Operación Sonrisa por segundo año consecutivo, y qué bonito ver de que ya se está ejecutando lo que es la misión por sonrisas, porque así ha sido denominada esta misión de cirugías que va a estar beneficiando a niños aquí, en la zona norte, en San Pedro Sul, así que estamos muy contentos de poder saber que todo el resultado del MacDia Feliz por los niños se está viendo reflejado en estos niños y sus familias, gracias a la noble labor de Operación Sonrisa Honduras. Los Big Mac se convirtieron en sonrisas en este fin de año, una época bonita para compartir en familia, una época linda para poder agradecer el poder estar bien, el poder estar sanos, y qué bonito que estas familias de la zona norte van a poder agradecer ver la salud de sus niños, ver a sus niños saludables con una calidad de vida y poder hacer un cierre de fin de año, pues muy bonito, gracias a la noble labor de Operación Sonrisa Honduras y por supuesto al MacDia Feliz por los niños. Agradecidísima no solo con McDonald's, sino con cada una de las personas que a lo largo de estos 25 años han regalado sonrisas. Esta misión por sonrisa realmente es un sueño, ¿verdad? En primer lugar regresar después de pandemia a San Pedro Sul a ser recibidos por la Fundación del Hospital Leonardo Martínez de la mejor manera y de todos los sanpedranos. Realmente yo crecí en San Pedro Sul, así que les puedo decir con mucho cariño, muchísimas gracias a todos los sanpedranos. Muchas gracias a McDonald's. Los McDonald's de aquí estuvieron trabajando McDonald's de San Pedro Sul, McDonald's de Tegucigalpa, todos, todos trabajando por estas sonrisas. En esta ocasión pues tenemos programados 60 niños gracias a esta gran actividad. No tienen idea, de veras. Yo vengo del hospital de llorar todos los días con esas mamás que vienen con esos ojos anhelando esas sonrisas y que cuando les entregamos a ese bebé hasta me dicen, ya ni se parece a mi bebé. Las mamás están agradecidísimas. Ustedes siéntanse en sus corazones que tienen esos agradecimientos de familias enteras que van a estar orando por ustedes porque todos colaboraron.